muy buenas gente bienvenidos a remnan este vídeo va a ser un poquito diferente va a ser de ir a explorar cosas que tenemos pendientes vale lo estoy grabando ya al final del vídeo que va a ser y bueno estamos donde faltaba lo de las billelas y la armadura y de hacer alguna cosa más un puzzle he tenido una especie de boso de reto y el camino hasta aquí vale ir viendo y veremos las armaduras que tal pintan también nos las enseño así que la gente espero que os guste y nada más ahora esto debería ser un puzzle ya está menos mal Vale, tenemos aquí una combinación, si fallamos, nos aparece. ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues tenemos un punto de resuelto. Este me ha costado unos cuantos intentos, ¿eh? A ver, aquí voy a hablar una palanca o enemigos o quizá cosa más, digo yo. y ni me lo compro esto está bien supongo que es muy lento referencia de energía de cinco segundos obtienes un potenciador que aumenta el daño total que infliges de cualquier tipo al recibir daño el potenciador se transfiere del daño a la reducción del daño durante cinco segundos aumenta en 25 por ciento la velocidad de apuntar de pie la madre que lo parió y esto nos deja dentro de la de la efig esta vamos a ver le vamos a comprar la armadura a este tío también me falla la vista pero cuando veo a un cliente sé reconocerlo good boy negocios emergencia armadura hostia me he quedado seco ya vuelve pues no tengo claro si ha sido buena buen negocio coño y aquí he tenido punto de control ¡Ahem! ¡Ahem! Por aquí yo creo que va a haber alguna cosita, de pequeñitas. Vamos, pequeñines. ¡Joder! ¡Mierda! ¡Vamos! ¿Todo que eres tonto? ¡Qué elegante! ¡Ya está! ¡Menos mal! A ver, estamos en una nave que es casi idéntica que la zona aquella para llegar al rey inmortal. Por tanto, me van a pegar aquí sus titos por todos lados. Esto es la escalera principal, ¿no? De casa. ¡Madre tío! ¡No me calles! ¡No te levantes! ¡No te levantes! ¡No te levantes! ¡Has sido peligroso! Vale, como va avisando el tío, cuando se acaban las soleadas... Vámonos medianamente bien, ¿eh? Esto, hostia. Épico. Un objeto de estos. Anillo de fuerza. Anillo de fuerza. Este de aquí. Los ataques con carga cuerpo a cuerpo aumentan el daño cuerpo a cuerpo en 5% durante 10 segundos. Se pueden acumular 4 veces. Los débiles no tienen lugar entre los Buri. Son expulsados para la supervivencia de la tribu. Pues bien. Echaba en falta ya encontrar algún objeto, aunque fuese en otra zona, pero bueno, aquí hemos sacado otro ya. En la zona normal. En la zona normal. La que das comió, colega. Bien. El tángel! De hecho, es que lo es. Buenísima, ¿no? Se nos sale bien. Vamos a ver si encontramos lo que falta, joder. Y ella resplandeciente gente, la tercera, así que bueno. Vale, pues no sé, se ha acabado. Ya está, menos mal. A ver, tenemos claro que hay por aquí alguno que está encallado, que por eso se ha acabado la música, porque se ha cansado. Pero tenemos por aquí algún desyaciado esperando, ¿eh? Posiblemente arriba, posiblemente. Vale, deberíamos limpiar... Creo que voy a subir las escaleras. Las subimos, confirmamos que están conectando esto como un puente. Vale, esto sigue en la zona de antes. Bueno, hay que estar al loro con el tema este. Vete, tío. Tienes ruidos de toneladas. Mira... Ahí tenemos al culpable. Tienes ruidos de toneladas. 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 Bloquete Pero tío, ¿de dónde con esa? Estoy flipando, 20.000 aquí, 20.000 pichas ¿Qué es la esquinera? Esto es la conexión Tenemos un tocho por ahí que está escuchando Diría que está ahí Tengo los tres ataques de estos de modificador Con esto en la curación ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Cólero! ¡Coco! Se me mata El colega casi que se me mata Por aquí atrás ¿No? A ver Y queda otro Este creo que viene por aquí Me gusta muchísimo esto de localizar por sonido A mí me encanta esto, gente Lo hace bastante más inmersivo, ¿sabéis? Tenemos esto cerrado ya Solo me das hierro Bueno, ya no Bueno, ya no Bueno, ya no A ver si se matan entre ellos un poquito Joder, estoy fatal Mierda 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 Pues Me我說 A veces sí, a veces me cago en todo. Pero creo que estaba yendo hacia atrás, machos, eh. A ver, es que esto tiene mucha pinta de ser el que no... correcto. Yo lo que quería era descartar esto de aquí. Que más o menos es el mismo camino, pero por arriba y por abajo, ¿no, quizás? Vale, pues nos va a tocar hacer un poquillo de retrocesos. Tiene toda la pinta. Vamos ahora con veinticuatro puntos de rasgos y cincuenta y cuatro asignados. ¡Ah! 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 La mejor es que tenemos boss. Pero con un poco de suerte va a ser eso que comentaba. Lo de la manada no tiene pinta. No tiene pinta. Es que se verían en la entrada. Ahora mismo no estoy viendo a nadie. A ver, gente. Esto tiene que ser un combate de boss. No me jodáis. Muy tranquila la música para la zona que estamos. A ver. En la víspera del fuego negro fui a lo alto de mi refugio y observé al mundo. Lo que antaño había sido una pladera frondosa ahora yacía yerma y vacía. En esa desolación necesaria surgieron los primeros supervivientes. La fuerza creó la carne. El alumbramiento de quienes llamamos los Buri. Hay quienes dicen que yo soy el responsable del fin del mundo. Pero yo os digo la verdad. No fue el fin, sino el principio. El fuego nos hizo más fuerte. Plantó las semillas de una civilización aún más grandiosa entre las cenizas de la antigua. Pues así es como debe ser. Todo debe morir para que todo pueda renacer. De las enseñanzas de Edlan el inmortal. Bueno, pues tenemos aquí los haikus y los poemas del señor este. No sé qué esperarme exactamente sin más lecturas o qué. Ahora sí que ha cambiado la musiquilla. Un poco más tensa. Quizá haya algún secretito para hacerlo más débil al tío este. Por lo de la lechada esa con la que se baña. No creo, ¿no? A ver, las escaleras para subir por ejemplo por aquí. Joder, hay que resistir hasta que se abra la puerta. Vale, muy bien. Pues me en parte es muy buena idea, colega. No me aparté. No puedo. ¡Ahora sí! Saltóac, ¿es bajas en castTH? Joder, para el puto podéis morir Muy bien, muertísimo Vamos a ver, gente Vamos a intentar no morir, que lo veo chungo Vamos a intentar no morir 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 Quedan dos Vamos a intentar no morir 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 Amigo Vamos a intentar no morir 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 pero por ahora nos ponemos con esto voy a ir rapidillo por lo de las bielas como que estará interesante también sacar esto así lo dejamos ya cerrado va a ser un vídeo un poquito más de exploración viajar marrón al monolito a ver tenemos que ir aquí y a todo esto no hemos encontrado el líder de la manada o sea tiene que estar en otra de las mazmorras en aquella que nos llevaban a lo que digo a la salida esta estoy bastante seguro de eso a ver esto hay que hacerlo rapidillo gente lo cual no sé si va a ser bueno lo vamos a probar lo que comento es que esto lo quiere hacer volando lo cual casi seguro que es peor que mejor vamos a ir a full no quería radiación pues toma radiación no ¡Suscríbete! ¡Hasta la próxima! La gracia de lo que pasa ahora es que vamos mucho más subidos con el arma mejorada. Y se nota, ¿eh? Me hacen falta menos bugs. Acuérdate. Ya te digo si se nota el daño. Carga. Aquí se va a liar, ¿no? También. Raro sería que no. Venga, pues punto de control. Perfectísimo, gente. A ver, tenemos la segunda palanca. Que nos va a dar el torso. Aquí, ropaje de Akari. Y la tercera biela. Las gotitas. Las grebas. Pues genial. A ver, había aquí un stand-off. Uno, dos. Están abiertos. Vale. Para que lo veamos así por encima. A ver, me lo voy a cambiar. El personaje. Esto también tiene de lore, ¿no? Veer, Buri, Inmortal. Todos han tratado de destruirnos, pero los Akari seguimos vivos. Es nuestro destino. Y Akari. Muévete y ataca. El desierto no puede quemar aquello que no puede tocar. Los Veers no pueden dañar aquello que los vive. Pues gente, tenemos esta armadura así de ninja. Que debe tener súper poco peso. No sé qué os parece. Sea feo, tampoco es. También. El templo del desierto. Y la otra armadura... Vale. Que es como la de los soldaditos. Un poquito alien. También pinta bien. Esta sí que es más pesada, ya se nota. Y la otra... Es un poquito más rara. De estos no los hemos encontrado en este mundo. Por tanto, me extraña un poquito esta armadura. Una rotación media también. Y... Bueno, sí. Hay las calaveras y los huesos que llevan estos. Pero es un poquito más sofisticado, ¿no? No sé. Ya veremos con cuál nos quedamos, ¿vale? Nada más, gente. Lo dejo por aquí. Este ha sido un vídeo un poquito especial. Así que, bueno. Hasta aquí hemos llegado, ¿vale? Espero que os esté gustando. Y un saludo. Chao, chao.